Hola, buenas tardes. Somos la familia Jamás Fernández. Os deseamos un feliz día del libro y a continuación vamos a leer un fragmento del libro El lector de Julio 20. La gente dice que en Andalucía siempre hace buen tiempo, pero en mi pueblo en invierno nos moríamos de frío. Antes que la nieve y la traición, llegaba el hielo. Cuando los días todavía eran largos, cuando el sol de mediodía aún calentaba y bajábamos al río a jugar por las tardes. El aire se afilaba de pronto y se volvía más limpio. Y luego viento, un viento tan cruel y delicado como si estuviera hecho de cristal. Un cristal aéreo transparente que bajaba sin bando de la sierra, sin levantar el polvo de las calles. Entonces, en la frontera de cualquier noche de octubre, noviembre con suerte, el viento no alcanzaba antes de volver a casa. Y sabíamos que lo bueno se había acabado. Daba igual que uno de esos viejos carteles de colores, que a Don Insorio le gustaba colgar en las paredes de la escuela, pudiéramos leer cada mañana que el invierno empieza el 21 de diciembre. Eso sería en Madrid. En mi pueblo, el invierno empezaba cuando quería el viento. Cuando el viento se lentojaba para perseguirnos por las callejas y arañarnos la cara con sus uñas de cristal, como si tuviera alguna vieja cuenta que ajustar con nosotros. Una deuda que no se saldaba por la madrugada, porque seguía zumbando sin descanso al otro lado de las puertas, de las ventanas cerradas, para cesar de repente, como se empachó con su propia furia, a esa hora en la que los desvelados duermen ya. Y en esa calma, artera y sigilosa, al despacho de los libros y de los calentarios, aunque no estuviera escrito en ningún cartel, la primera helada caía sobre nosotros. Después, todo el invierno. Pues desde la casa de los Llamas Fernández, os deseamos un día precioso y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! Hola, yo soy Marina Carvacero y esta es mi madre. Hola, me llamo Fátima. Os voy a leer el significado de la palabra libro en el diccionario de la lengua española. Libro, reunión de muchas hojas de papel, vitela, etc. Por lo común, impresas y que se han cosido o encuadernado y que forman un volumen. Para nosotras un libro es mucho más que eso. Tiene el poder de transportarnos y hacernos soñar con historias reales o fantásticas. Gracias, cariño. ¡Feliz día del libro! Bueno, María Nuria, vamos a leeros un breve diálogo de la Celestina con Pablo. ¿Qué es razón, Pablo? ¿Qué es aquel torcillo? La descripción que no tiene su propia vida. Porque la descripción mayor es la tendencia. Y la vivencia no puede ser sin experimento. Y la experiencia no puede ser más que en los viejos. Y los ancianos somos llamados padres. Y los buenos padres vienen a aconsejar a sus hijos. Y en especial yo, cuya vida y otra más que nadie ha deseado. ¿Cuándo me pagarás, pues? Venga, pues a los padres y a los maestros puede ser hecho servicio igualmente. Todo me recelo, madre. Mayormente en esta, interés prometeado, provecho, no puede ningún día más conseguir. Oído he que debe hombre a sus mayores piedras. Esta que me aconseja. ¿Vas con sempronio? La mano se debe negar. Que bienaventurados son los padecidos. Hijos de Dios serán llamados. Amor no se ve rehuir. Calla a los hermanos. Y crees por los pocos la cárcel. Pues quiero la complacer y oír. Madre, no se debe enseñar al maestro. No se debe enseñar al maestro de la ignorancia del discípulo. Sino, sino a las veces por la ciencia que es de natural comunicable. Y en pocos lugares se podría infundir. Por eso perdóname. Háblame. Que no solo quiero oírte y quererte. Más en singular merece recibir tu consejo. Y no me lo agradezcas. Pues el logro y la gracia de la acción. Más adelante ayuda al recibiente cerebral. Por eso, manda tu mandado mi consentimiento. Que seamos un feliz día del libro. Vamos a leer un fragmento de Despistes y Franquezas. De Mario Benedetti. El odio viene y va. El odio viene y va y regresa. Alucinado. Lo contemplo. Pasa como un adiós de humo. Como una sombra. Como un vuelo. Desconcertado. Viene y va. Desesperado. Prisionero. Tras los telares. El olvido. Como una plaga. Como un eco. Viene y se vuelve. Y arremete. Y es un cuchillo. De silencio. Que lentamente se desgarra. Como sollozo. Como un ciego. Y sin embargo. Sin embargo. A veces puede ser un premio. No le devuelvo. El odio. Al odio. Y es. El profeta. El profeta lo dijo en la plaza. Dentro de 20 años. El señor descenderá nuevamente la tierra. Y habrá justicia. Pero los describidos le retaron. Es muy cómodo predecir lo que va a suceder dentro de 20 años. ¿Quién va a pedirte cuentas si te equivocas? El profeta lo dijo en la plaza. No bien. Comience el nuevo siglo. Solo el sol oscurecerá. Y habrá dos noches por jornada. Pero los describidos le gritaron. Va. Es muy fácil un cerro y va a ocurrir en el año 2001. ¿Quién va a reclamarte si te equivocas? El profeta lo dijo en la plaza. Dentro de 3 años. La tierra se arrogará. Se arrogará formando colinas. Y promotorios nuevos. Y en más de unas llanuras se abrieran cráteres. Pero los describidos le gritaron. Es muy trivial pronosticar lo que va a acaecer dentro de 3 años. Si tu profecía falla, ¿dónde te encontraremos para lapidarte? Entonces el profeta, sin perder la calma, dijo en la plaza. Dentro de 10 segundos os mostraré mi lengua. Y antes de que algún descreído lo pusiera en duda, el profeta sumó. El profeta sumó el tiempo. Carlos Ruiz. El libro de los libros olvidados. Todavía recuerdo el amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Esgranaba los primeros días de verano de 1945. Y caminábamos por las calles de la Barcelona, atrapada bajo los cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guindalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre. Ni a tu amigo Tomás. A nadie. Ni siquiera a tu mamá. Inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabipajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic, el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche. Y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo. Un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados en la edad de mi abuelo. Un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en mis manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa. Y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años, con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría huir. En el libro vamos a leer dos poemas de las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Y voy a empezar yo leyendo la canción del pirata de José de Esfranceda. Empieza así. Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar si no vuela, un venero bergantín. Baja el pirata que llamaban, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, de uno a otro confín. La luna en el mar riela, en la luna gime el viento, y alza en bando en movimiento horas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, a un lado, a la otra Europa y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío no tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del indés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios, la libertad? Me ley la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí por mío, cuánto abarca mar bravío, a quien nadie impuso leyes. No hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, de pecho mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad. Me ley la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. A la voz de barco viene, es de ver, como viene y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido, lo he cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Yo voy a leer el poema Masa, de César Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo No mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, mil, clamando Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego común Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Solo dos besos de un astrofa muy conocido en la tradición orfica. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nuevo para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de mordo donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en las tierras de mordo donde se extienden las sombras. Gandalf hizo una pausa. Y luego dijo lentamente con voz profunda. Este es el dueño de los anillos. El anillo único que los gobierna. Este es el anillo único que el Señor Oscuro perdió en los tiempos remotos. Junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga. Frodo se sentó en silencio, inmóvil. En medio el miedo parecía extender una mano enorme, como una vasta nube oscura que se levantaba en oriente y ya iba a devorarlo. Este anillo, farbulló. ¿Cómo rayos ha venido a mí? Ah, dijo Gandalf. Es una historia muy larga. Solo los maestros de la tradición la recuerdan, pues comienzan los años negros. Si tuviera que contártelo todo, nos caeríamos aquí sentados hasta que acabe el invierno y empiece la primavera. Ayer te hablé de Sauron, el Grande, el Señor Oscuro. Los rumores que has oído son ciertos. En efecto, ha aparecido nuevamente, y luego de abandonar sus dominios en el Bosque Negro. Ha vuelto a la antigua fortaleza en la Torre Oscura de Mordor. Hasta vosotros los hobbits habéis oído el nombre, como una sombra que merodea las viejas historias. Siempre después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. Espero que no suceda en mi época, dijo Frodo. También yo lo espero, dijo Gandalf. Lo mismo que todos los que viven en este tiempo. Pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decir es que haremos con el tiempo que nos dieron. Y ya, Frodo, nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. Hola, yo soy Claudia. Y yo soy Carmen. Y os vamos a leer un fragmento del relato corto El miedo libre del libro Preferiblemente vivas de Sandra Sánchez. Era jovencísima. Apenas había empezado a salir por la noche. A saber en qué tipo de mujer querría convertirse. A descubrir lo mucho que le gustaban las películas antiguas. Y estaba allí, en aquella camilla que la recibía de la forma más fría posible. Obligándole a dirigir su mirada hacia un foco de luz cebadora. Entre tanta gente con bata, gorros y mascarillas verdes. Entonces reconoció la voz del doctor que estaba a punto de operarla. De sajar su cuerpo. Y de ver en su interior lo que nadie había visto hasta ahora. Y con suerte, nadie más vería nunca. La conocería mejor que ella misma. Él, por ahora, estaba ajeno a ella. Charlaba distraídamente con sus colegas. De lo buenísimo que estaba el bizcocho. Que uno de los auxiliares había llevado esa misma mañana. Zoe llamó su atención y le dijo con un hilo de voz. Que tenía miedo. El cirujano le respondió. El miedo es libre. Esta frase que en su momento le pareció cargada de insensibilidad. Luego ya no. Ha acompañado a Zoe durante todos estos años. Y le ha ayudado en muchas ocasiones. Saber que el miedo es libre. Que puede atacarte en cualquier momento y apoderarse de ti. Quedándose a vivir como un inquilino moroso en tu cuerpo. Y en tu mente, el tiempo que le apetezca, da bastante tranquilidad. En serio. Porque supone aceptarlo. Saber que existe. Conocerlo de tú a tú. Y respetar su poder. A partir de ahí, todo es más fácil. Puedes dejar que te invada. Y desearte suerte a ti misma. O puedes optar por combatirlo. En el segundo caso, vas a ganar tú. Y bueno, feliz día del libro. Feliz día del libro. Buenos días, José María. Pues esta es mi madre. Y vamos a hacer el día del libro. Yo voy a leeros una parte del diario de Ana France. Y yo una parte de uno de mis otros favoritos. 100 años de soledad. De Gabriel García Márquez. Que vino el placer en el olio. Pero yo ahora con la cuarentena me he animado a hacerlo otra vez. Empieza. Miércoles 16 de febrero de 1944. Querida Kiki. 20 cumpleaños de Margot. A las 12 y media, Peter ha venido a ver los regalos. Ha permanecido más de lo corriente hablando. Cosa que no habría hecho si se hubieran tratado de una simple visita de cortesía. Por la tarde, después de comer, he ido a buscar café y patatas. Una vez al año, al menos, todo permitieron el gusto de eliminar a Margot. Peter ha quitado sus papeles y las caleras para dejarme paso. Y yo le he preguntado si era necesario cerrarla por la escotilla del desván. Sí, me ha contestado. Estoy feliz. Cuando vuelva, llama y yo mismo te abriré. Leado las gracias, he subido el desván y he pasado allí unos buenos 10 minutos. Escogiendo las formas pequeñas de tonel en las que las guardamos. Empezaba a abrirme los riñones de sentir frío. Me he llamado, me he llamado, claro está. Y he abierto yo misma la escotilla. No es tan difícil, no sé ni siquiera, ha acudido enseguida y ha agarrado con la cacerol. Años después, en su lesa de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, hijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de su obra. En la larga historia de la familia, la penada repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los obrelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y encendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y travisos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, amarantar expuso a esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. Hola, yo soy Salma. Y yo soy Cristiano. Y él es mi hermano y pues hoy para el día del libro hemos escogido dos libros. Yo, Alicia en el País de las Maravillas. Y a mí porque me gusta este libro, pero es la historia del padre. Bueno, yo he escogido Alicia en el País de las Maravillas porque en estos tiempos tan difíciles me parece que leer cosas que nos llevan más allá que la realidad es muy importante. Y pues eso, que empiezas tú leyendo el libro. No, tú. Vale, yo, yo. Vale. Un hogar a prueba de vendaval. En la casa de las guillos viven los tres cochinillos, la hizo el hermano mayor, albañil de profesión, al lobo de vez en cuando aún se le ve soplando, pero de nada le sirve. La casa sigue muy firme e incluso la han reformado. No hay nada como un hogar a prueba de vendaval. Muy bien. Y pues yo voy a escoger la nota del autor, ya que habla de la adivinanza del sombrerero. Y dice, me han preguntado tan a menudo si se puede imaginar alguna respuesta de la adivinanza del sombrerero. Qué bien puede proponer una que, en mi opinión, me parece bastante apropiada. Porque puede producir algunas notas, aunque muy planas, y nunca se coloca con la parte que no corresponde delante, aunque es simplemente una ocurrencia posterior. La adivinanza, tal como la concebí originalmente, no tenía respuesta alguna. Y pues eso es nuestro vídeo del día del libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!